...casi me llevo a puesto la señorita. Muy bien. Pero ¿por qué va por la vereda la señorita? Estamos en el barrio Mis Montañas, esquina Flor del Aire y Artemio Ortiz. Mire lo que es esa laguna, Carlitos. ¡No! Tremendo el mal estado de la calle. Y laguniz. Y esa agua de que es una pérdida. No, no, esa agua que ha quedado acumulada y no hay ninguna pérdida. Pero es tan profundo, no sé si es bache ya esto. Lamentablemente, si nos remontamos a la historia de este barrio que tiene más de 10 años... Es histórico. Claro, es histórico. Y las calles, las esquinas, no cuentan con el asfaltado. O sea, ha faltado toda la calle excepto las esquinas. Más la desatención del municipio, lamentablemente... Mire, a ver, me voy a tener que hacer un costado porque este auto... Ahí lo vamos a enfocar al auto, Marcelo. Mire el auto. Venga, señorita, venga, pase. Venga, venga. ¡Qué pase! ¡Qué pase! Opta por darle vuelta al manzano, ¿vio? Porque qué ha hecho la gente, ha optado por hacer un sendero, una calle alternativa para esquivar este bache. Ahí estamos mostrando. La gente tiene que subir a la vereda, porque esta teóricamente es una vereda. Después circula por acá, por calle Flor del Aire, ¿no? Y después se va por allá para salir a Avenida Ortiz de Ocampo. ¿Ven? Está todo marcadito. Esto es lo que teóricamente es la vereda. Es la calle alternativa, una calle paralela a una colectora del inmenso bache que tenemos en la esquina de Flor del Aire y Artemio Ortiz. Es urgente, por favor, está pidiendo a la gente que venga alguna autoridad a solucionarles este tema, porque la verdad que se hace muy complicado el tránsito en este sector de la ciudad. Reiteramos entonces...